En los primeros tres meses de este 2019, pobreza laboral se ubica en 38.7% de la población, lo que significa una baja de 1.1% al cuarto trimestre de 2018. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, 48.578.606 personas no pudieron adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral en de su hogar en enero-marzo de este año, 1.249.773 personas, menos que en octubre-diciembre 2018. Explica que la reducción de la pobreza laboral se asoció al aumento trimestral real de 3.3% en el ingreso laboral por persona, una vez descontada inflación, y de 2.4% cuando se descuenta el precio de la canasta alimentaria. Para hablar de este tema, nos acompaña aquí en el Estudio de Dinero y Poder el doctor John Scott, investigador académico del Coneval. John, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, ¿qué es lo que nos indica en términos de ingreso, relación ingreso laboral, pobreza y consumo estas tablas del Coneval? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que mide este indicador es cuántos hogares pueden comprar la canasta alimentaria exclusivamente con su ingreso laboral. Y tiene la gran ventaja sobre la medición tradicional de la pobreza de que no es histórico, digamos. La medición de la pobreza lo tenemos cada dos años, entonces en realidad sirve para ver qué pasó y lo tenemos cuando se publican las encuestas. Este es basado en la información trimestral de la ENOE, de la encuesta de trabajo laboral. Entonces, es lo que mide. ¿Cuántas personas pueden comprar la canasta alimentaria básica? Es decir, la línea de pobreza extrema por ingresos con los ingresos laborales con los que cuentan. Y la buena noticia en este trimestre en particular, el primer trimestre del año, es que aumentó el ingreso laboral. Entonces, el poder de compra de ese ingreso permite que se reduzca la pobreza por ingresos laborales. Por ahí tenemos una gráfica precisamente que ilustra este tipo de avance, un avance significativo, John. Sí, digo, es un avance modesto, obviamente, pero también hay un elemento cíclico. Si te fijas, en los últimos años tiende a subir en el primer trimestre, tiende a subir el ingreso y, por lo tanto, a bajar la pobreza laboral. Pero vamos en la dirección correcta. John, es bastante claro que el incremento en este poder adquisitivo se da por incrementos nominales, sobre todo en la masa formal. Hay un incremento del salario medio de cotización del IMSS cercano al 7% en el primer trimestre. Con una inflación del 4%, pues te da este crecimiento más o menos del 3%. Un poco una primera pregunta hacia Bocajarro es si esto es sostenible hacia adelante, un crecimiento nominal de esta naturaleza del salario, dado que la inflación sigue relativamente bajo control, pues tendría que implicar algún incremento en productividad laboral. Tú ves hacia adelante una sostenibilidad de este salario real que te permite abatir la pobreza de la manera del primer trimestre. Sí, digo, es bien importante ver el largo plazo, ¿no? Es un indicador de corto plazo, cultural, pero ciertamente si no tenemos crecimiento e incrementos en la productividad en los próximos trimestres y años, pues no, no se sostiene, ¿no? Es fundamental tener un crecimiento adecuado y tener un control de la inflación y en particular de la inflación de la canasta alimentaria. Por ejemplo, este primer trimestre, si se fijan en las cifras que están disponibles en la página de Coneval, la inflación alimentaria está por encima de la inflación general, ¿no? Como ha estado muchas veces, ¿no? Por ahí viene esa gráfica precisamente que explica este fenómeno. La reducción de pobreza. Sí. Esta es la reducción de la pobreza, exacto. Sí. Sí. Entonces, el control inflacionario y obviamente tener un crecimiento es fundamental. Es importante reconocer que esta medida no incluye transferencias, no incluye ingresos de otro tipo. Es nada más salario laboral. Inclusivamente ingresos laborales. Entonces, por eso no mide la pobreza, ni siquiera la pobreza por ingresos en su forma completa, ¿no? Ahora, considerando que hay una porción importantísima de la población en el sector informal, en donde es bastante difícil medir el ingreso laboral, pues esto se da básicamente en el sector formal. ¿Es básicamente el IMSS o también se encuentra esta otra parte? No, estas encuestas miden muy bien el ingreso en, a lo largo, bueno, no están, no miden, déjame calificar eso, miden el ingreso igual de bien, yo creo, a lo largo de la distribución del ingreso, es decir, no están sesgadas en particular hacia el sector formal, no son registros administrativos del IMSS, ni mucho menos, ¿no? Habiendo dicho eso, la encuesta está diseñada más para captar empleo y desempleo. Es correcto. Que para medir ingresos, es decir, no tiene el cuestionario de 70 preguntas que tiene la ENIC. No, eso está correcto. Pero es un muy buen indicador de lo que va a pasar con la ENIC, en general, si ustedes ven la evolución de la pobreza medida con la encuesta oficial, que es la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, y la evolución de la pobreza laboral medida de esta manera, con la encuesta de empleo, está bastante bien correlacionada. Entonces, es un muy buen predictor de lo que vamos a ver cuando tengamos finalmente la medición de este periodo... Del 2002, digo, del 2020, porque ya levantamos la del 2018, ¿no? Exacto, la del 2018 va a estar disponible en julio-agosto, y ahí vamos a presentar la medida de pobreza de los dos años anteriores, pero es una medida ya de interés más histórico que es el punto de partida de esta administración y el punto final de la que pasó, ¿no? La lógica de lo que comenta ahorita Ernesto sobre productividad y aumentos, hay un fenómeno muy interesante, en 2018 por primera vez hubo un gran aumento en el salario mínimo, 10%, y el resultado en términos de pobreza laboral o de ingreso real de los hogares fue un incremento del ingreso real de 3.4% en el primer trimestre de ese año. Ahora el aumento en el salario mínimo fue de 16% en todo el país y de 100% en algunos municipios de la frontera, y el efecto sobre el ingreso trimestral real fue de 3.3%, es decir, casi el doble de aumento en el salario mínimo tuvo un efecto menor en el ingreso trimestral, lo cual significa que la gente está recibiendo menos en términos de salarios mínimos. Se nos empezaron a mover hacia abajo, es decir, el mercado está corrigiendo estas decisiones de política pública, de que yo digo, pues quiero que todos ganen más y les aumento el salario, y el mercado responde diciendo, pues yo les pago menos, ¿este fenómeno podría descomponer las cosas hacia adelante muy rápidamente? Es decir, la misma pregunta un poco de Ernesto sobre la productividad, que creo que ya no es a futuro, sino que ya está hoy. Sí, mira, yo creo que las políticas de salario mínimo, un aumento modesto del salario mínimo es muy bienvenido, un aumento radical en efecto podría traer consecuencias mucho más complejas si va mucho más allá de los incrementos en la productividad, pero como sabes, el salario mínimo en México se rezagó en un periodo muy largo y muy por debajo de la evolución de la productividad. Entonces, todavía hay bastante espacio para recuperar el salario mínimo de los niveles que tenían, sin, yo creo, arriesgar problemas de no sostenibilidad. Ahora, el efecto del salario mínimo sobre la pobreza es complejo, porque como sabes, pues el salario mínimo afecta directamente al sector formal, al sector informal es más indirecta la relación, ¿no? Tienes que hacer un análisis complejo. Pero en general es una política que nosotros vemos como afortunada, porque la participación laboral en México es una de las más bajas del mundo. Indudablemente, pero a lo que me refiero es, no importa lo que pensemos nosotros, sino lo que el mercado responde y la respuesta del mercado es, tú le subiste al salario mínimo, ahora yo le pago a la gente por debajo de ese salario. Es decir, es el mercado el que está respondiendo, no yo, mi preocupación es que ya se acabó el margen que pensábamos que era muy grande para el salario mínimo. Sí, esperemos que... Da la impresión por las cifras de ustedes, pues. Sí, yo creo que es un tema que hay que estudiar y hay que seguir con cuidado. Y ciertamente subir el salario por decreto no es la solución de largo plazo y sostenible. Tienes que acompañarla de inversión educativa de calidad, de construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Oye, John, una cosa que me resalta precisamente del análisis de la ENOE, el mismo instrumento, en el primer trimestre, es claramente sí se ve un incremento del poder adquisitivo en términos generales y al mismo tiempo un aumento, con esas mismas cifras, de la población en condiciones críticas de ocupación. ¿Qué está pasando? Porque es... O sea, olvidémonos de la tasa de desempleo abierto, que es 3,5%, 3.4%, pero no refleja las condiciones laborales realidad. A mí el que más me gusta es precisamente la población en condiciones críticas de ocupación, que en beneficio del público es aquella gente que sí tiene una chamba, pero o trabaja menos de 17 horas a la semana y no le alcanza, o gana un salario más bajo y está buscando otra chamba fuerte. Y esa tuvo un aumento realmente importante en el primer trimestre del año. ¿Cómo compatibilizamos esas dos cosas? Bueno, primero coincido contigo que el desempleo abierto en México no es una medida muy útil porque la población más vulnerable no se puede dar el lujo de estar en desempleo. Es correcto. Entonces, lo que tenemos es subempleo o empleo crítico, digamos, vulnerable. Yo no veo un aumento dramático. Estas cifras cambian de forma bastante, pero sí son niveles muy altos, son niveles del orden del 15%. Así es. Y eso, pues, es la medida más relevante de la situación laboral de la población vulnerable en México. Entonces, sí es una cifra preocupante, no por su cambio, sino por su nivel histórico, yo creo. Y lo que quiere claramente va a ser muy interesante ver qué pasa con el gran esfuerzo que está haciendo este gobierno. Una de sus prioridades en términos de captar empleo de la juventud, de generar un sistema de entrenamiento y luego ojalá de empleo. ¿Presiones inflacionarias arriba del 4% prevén un año, un 2019, por debajo en este tipo de indicadores? ¿En cuánto tipo? ¿En los indicadores laborales? Sí, en los indicadores. Bueno, mira, un tema bien relevante de la inflación en este año y en el pasado es cuál va a ser el efecto de los precios de los energéticos. Como sabes, una de las cosas que este gobierno ha mantenido son los impuestos importantes a los energéticos. Y, pues, dependiendo de la evolución de los precios, eso puede afectar, creo que, la inflación de las canastas. No la inflación general. La inflación de las canastas sí es muy sensible al costo de los energéticos. Pero yo no me atrevería a hacer una proyección, digamos, de estas cifras más que una recomendación. ¿Qué tipo de cosas debes hacer para asegurar que este primer crecimiento sea sostenible? Al respecto, como decía, los primeros trimestres mejoran las cosas porque hay el aumento de inicio de año y demás. Y luego, en el transcurso del año, la inflación se va atragando todo. El año pasado, por ejemplo, había un arranque de año con una pobreza de 39.1, según veo aquí en los dibujitos. Y, al final, cerramos con 39.8. Es decir, afortunadamente no es muy grande la diferencia, pero sí es un poquito más de pobreza. Este año, decíamos, el efecto fue un poquito menor al inicio, en el primer trimestre. Y, pues, el problema de generación de empleo que se está viendo muy claramente en los datos de marzo y abril, apuntaría que a lo mejor las cosas no mejoran y otra vez cerramos arribita. ¿Qué habría que pensar para tratar de ir resolviendo este problema, pues, más en el largo plazo? Esto que decías de que no es solo el salario, sino estas otras cosas. Sí. Claramente tenemos un problema, como sabemos, histórico y de largo plazo. Si te fijas en la gráfica que teníamos ese rato, la primera, la del ingreso, todavía con este aumento estamos apenas recuperando el ingreso que teníamos al inicio del 2005. Hacía antes de la crisis. Es decir, apenas nos estamos recuperando, ni siquiera al ingreso que teníamos inmediatamente en la crisis, el que teníamos varios años antes de la crisis. Después subió y luego se colapsó. Y si nos vamos más para atrás, en México se observa algo muy sorprendente, que es la estabilidad del ingreso y de la pobreza extrema por ingresos en los últimos 30 o 40 años. Es increíble, ¿no? A pesar de que, por un lado, el país no ha crecido dramáticamente, ha sido un crecimiento modesto, pero el crecimiento ha sido mucho más, el crecimiento en el PIB, de lo que aparece en la pobreza. Entonces, ¿por qué? Bueno, una razón, sin duda, es que la participación de los salarios en ese crecimiento del PIB ha sido menor. Es decir, es un problema distributivo. Hay políticas como la del salario mínimo, políticas laborales, políticas de entrenamiento, de vinculación, pues son muy útiles para mejorar esa participación. Es decir, para que el crecimiento que se va a dar, que ha sido modesto y hasta ahora las predicciones que va a seguir siendo modesto, por lo menos favorezca desproporcionalmente a los trabajadores y en particular a los trabajadores más pobres y a las regiones más pobres del país, ¿no? Eso no ha pasado históricamente y claramente se necesitan cambiar muchas cosas para que pasen, ¿no? John, este matiz que acabas de decir tiene una connotación regional importante, porque sí ha habido una disminución importante de la pobreza del centro para el norte del país, todo lo contrario del centro para el sur. Así es. Y, bueno, sin duda alguna, esta parte de considerarse un país completo no se puede dar el lujo de estas enormes diferencias regionales. Sí, yo creo que ese es uno de los temas claves y críticos para la reducción de la pobreza y para el desarrollo del país, ¿no? Un país, como dices, es un solo país, ¿no? No hay ningún muro que divide el sur del norte. No hay fronteras. Económico, aparentemente. No hay pasaportes. Entonces, sí requiere explicación que tengamos un país tan fraccionado económicamente, ¿no? Creo que tiene que ver con políticas públicas que no han logrado integrar la economía, con la calidad de los servicios educativos, que como sabemos, pues varía. No son iguales. Y es mejor justamente en las zonas donde hay más ingresos. El público, estoy hablando, no el privado. Inversión en salud, en capital humano. Y muchas cosas que no sabemos realmente. Es porque ha habido un esfuerzo de inversión, ciertamente, de programas como Prospera, de ayudas regional en estas zonas, y aún así, pues no tenemos todavía el efecto esperado. Yo creo que ese va a ser un tema fundamental para analizar la futura discusión. John Scott, investigador de Coneval, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la... Vámonos a una pausa. Esto es Señor y Poder. Vámonos a una pausa.